Moon Jae-in, el nuevo presidente de Corea del Sur, prometió impulsar la paz con Corea del Norte en sus primeras declaraciones como mandatario. Después de una rotunda victoria electoral, Moon de 64 años juró oficialmente este miércoles. Dijo que estaría abierto a un encuentro con Kim Jong-un, pues está comprometido con hacer todo lo posible para traer la paz a la península surcoreana. Hoy es el Día Mundial del Lupus, una enfermedad crónica que afecta entre 40 y 100 de cada 100 mil personas, principalmente mujeres de entre 15 y 44 años de edad. El lupus no es contagioso, las causas que lo generan se desconocen, se caracteriza por provocar daños en órganos y tejidos irreversibles y algunos pacientes tienen muerte prematura. Los síntomas son fatiga permanente, anemia y debilidad, dolor articular, erupciones cutáneas, fiebre y lesiones en la piel. Al menos 13 personas murieron en las últimas 24 horas, tras ser alcanzadas por rayos durante una tormenta eléctrica que afectó al centro de Bangladesh en Asia. La mayoría de las víctimas son agricultores y pescadores, además de tres hermanas que fallecieron mientras jugaban fútbol. De acuerdo con cifras del gobierno de Bangladesh, al menos 203 personas murieron en 2016 a causa de los rayos, 82 de las cuales fallecieron en un solo día. Más de medio millón de muertes anuales, casi la mitad de ellas causadas por armas de fuego, se reportaron en el periodo 2010-2015 a nivel global, según un informe del Foro Parlamentario sobre Armas Pequeñas y Ligeras. El reporte señala que en la actualidad circulan a nivel mundial 875 millones de armas de este tipo, de las cuales más de la mitad del 75% está en manos de civiles. El gobierno de Estados Unidos ha comenzado a buscar un reemplazo para la dirección del FBI tras el despido de James Comey por presuntamente interferir y obstaculizar la investigación sobre la presunta interferencia de Rusia en las pasadas elecciones presidenciales de Estados Unidos y si alguien cercano a Donald Trump se coludió con los rusos. Por ello, el Departamento de Justicia está realizando entrevistas para encontrar a su sucesor interino.